Yo no lo sabía, no digas saber, a los quince días, yo digas saber, a los quince días Yo no lo sabía, yo no lo sabía, a los quince días, a los quince días Yo no lo sabía, yo no lo sabía, te growl con ti, yo no lo sabía, a los quince días Yo no lo sabía, no digas saber, a los quince días, a los quince días Se voló para ti, yo no lo sabía, se voló para ti Yo no lo sabía, yo vine a saber, a lo que te digan Yo vine a saber, a lo que te digan Yo vine a saber, a lo que te digan Yo vine a saber, a lo que te digan